La Argentina con la fertilidad que tenía, la naturaleza lo que le dio se transforma en ventajas comparativas. Y eso es lo que hace cuando decía de la necesidad de importar alimentos que nos planteábamos. Hoy los desafíos son mucho mayores. Ya no es solamente la productividad, es la sustentabilidad. Es la sustentabilidad social, es la sustentabilidad económica, es la sustentabilidad ambiental por la que tenemos que trabajar. Y eso es lo que se viene haciendo. Y eso es el desafío del futuro. El INTA creo que representa para todos los que estamos en esta actividad, que es hoy la dirigencia política, el símbolo para muchos argentinos de lo que debiera ser una política de Estado. Y quizás marcar las cosas que no debieran pasar dentro de una institución para que no ocurran hechos que posterguen el desarrollo de la Argentina. Cuando miro una institución del INTA, uno debe plantearse objetivos a largo plazo, más allá de que los argentinos somos impacientes y tenemos necesidades y queremos los resultados en forma inmediata. Es lógico, a todos nos pasa esto. Pero yo, la visión que tenemos es que el INTA es la entidad por excelencia de políticas de Estado. La que nos permita a nosotros y a todos los gobiernos futuros delinear hacia dónde queremos ir como país. Y sin duda que nuestro país es uno de los grandes proveedores de alimentos del mundo. Y crece el mundo y crece la necesidad de alimentos. Y cada vez más competitivo. Y cada vez más competitivo significa cada vez más valor, cada vez más alimentos y menos commodities. Y quizás ese sea el punto donde tengamos que trabajar todos. Yo creo que en estos años no solamente se ha trabajado en la productividad del sector agropecuario, como se ha dicho, sino que ha tenido el INTA una fuerte inserción social.